Un policía caído en cumplimiento de su deber y un delincuente identificado como uno de los objetivos binacionales prioritarios muerto. Fue el saldo de una emboscada y enfrentamiento durante la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo. Sicarios del CDN atacaron durante la madrugada del domingo a la policía estatal. Durante el enfrentamiento fue abatido el, ping pong, jefe operativo de la, tropa del infierno. En el ataque murió un elemento, dos más resultaron heridos. Autos quedaron dañados durante la refriega. Ford Raptor y Ram Blanca, dos de las camionetas aseguradas durante la agresión en Nuevo Laredo. Una patrulla resultó incendiada en el ataque.